Subtitulado por Jnkoil Se gordo Matador de pulpo Mira como se apalanca Mira, mira, mira Ese es el trenzado Un 50 40 Yo llevo el 35 Veremos ¿Dónde está? Sí Venga, ahí viene Tío Ese es bueno Lácale, lácale Hostia, es que no Tío, ese es bueno Tío Me está guiando Joder Ya, ya, pero que no me deja Mira como se ha soltado Joder La pesca super está Joder Ahí está, la segunda captura De la noche Y aquí hay que llevar otro Tío 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 ¿Estás parantando el sábado? ¿Eh? ¿Estás parantando el sábado? Sí Un cungrio ¿O no? Un cungrio Ya ni ni, vaya bien tu cungrio Hijo de puta Hijo de puta Bueno Acá hay lagarto Hostia eh Si Bueno, vamos a por la segunda Ahí lío, ahí lío No, lleva No, lleva Lleva otro Bien No, ya está, ya está Bueno Este me va Me traiga que este yo me traiga que te tumorea Y te regalo un pulpo Mirá que te lo he dicho Hoy te regalo un pulpo Madre Bueno, pues ya van 3 la cuarta pica o la quinta es la quinta ya no la acepta he perdido la cuenta y en medio y lo que pasa que y y y y y y y y y Está aquí ya. Ahí está. Sin levantar, sin levantar. Bueno, este es oficia. Voy. No, no, y ese no se iba a ir. Míralo. ¡Hostias! No, 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 no se iba. Tijeras. Operamos. Aquí tenemos al compañero Carlos con otra captura. ¿Eh? Venga, a ver. No me extraño. ¿Eh? Tiene pinta punto. ¿Te congrio? No. 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 No.